Las recientes lluvias que se presentan en la ciudad de San Luis Río Colorado realizaron varias afectaciones en la ciudad, el Valle y el Golfo de Santa Clara, siendo este último el más afectado. Los arroyos que conectan los desagües de esta ciudad con las desembocaduras en el Golfo se desbordaron, debido a la creciente cantidad de agua que se transportó de un lugar a otro, provocando que las casas aledañas a esos presentaran pérdidas materiales. Principalmente se afectó la carretera estatal de San Luis el Golfo, principalmente hubo algunos tramos cercanos al entronque a Peñasco que se vieron afectados por los arroyos que descargaron, principalmente por el lodo que se acumuló sobre el asfalto y que imposibilitó el tránsito de la familia. La acumulación del lodo derivado del desborde de los arroyos dejó a carros embancados dentro de la terracería y con el apoyo de bomberos y protección civil pudieron sacar los automóviles atascados, así como algunas de las pertenencias que se pudieron recuperar del acumulamiento de agua. Pequeños apagones, no duró tanto, alrededor de quizás dos horas, pero ahí Comisión Federal de Electricidad estuvo muy al pendiente de eso, se resolvió rápido, como lo mencionaba, Protección Civil también estuvo muy al pendiente para que se restableciera los servicios de la luz y del agua, como se apagaron algunos pozos, pues y por ese lapso de quizás dos horas se tuvo esa problemática, pero se resolvió a la brevedad. La Comisión Federal de Electricidad, Protección Civil, Personal de Obras Públicas y el Cuerpo de Seguridad se hicieron presentes en el Golfo de Santa Clara durante el fin de semana para ayudar con la reestructuración del ejido, según declaraciones del delegado Adán González. Arianna Castro, Meganoticias. Gracias por ver el video.